para contrarrestar los efectos que dejaron las inundaciones producidas este martes. Tras la inundación que cayó en la capital de Chimborazo, bomberos y personal de otros organismos retiraron el agua que ingresó al centro de salud Lizarzaburu, que afectó varias zonas como consultorios y áreas de rehabilitación. Las acciones en ese centro asistencial se implementaron hasta la madrugada de este miércoles. Lo que hicimos es también disminuir o tratar de aislar los equipos que tenemos para evitar el deterioro de los minos por el agua y ahora lo que estamos realizando es ya una minga con todos los funcionarios y con todas las instituciones que nos van a proveer para la limpieza y desinfección del centro de salud. Asimismo, las autoridades realizaron un recorrido por varios sectores de la ciudad para atender las emergencias producidas en 11 barrios de Río Bamba. Allí se utiliza maquinaria para la limpieza de desperdicios. Claro, las cobijitas, los colchones, así se ha mojado totalmente. Gracias a los bomberos nos pudieron auxiliar porque ya le digo, las aguas estaban hasta los pies, tuvimos que evacuarle a mi abuelita, a los niños, todos los que pasamos aquí. En el Comité de Operaciones de Emergencia se analiza un proyecto que solucione definitivamente la situación producida por las inundaciones. No olvidemos que el día de ayer hemos rebasado históricamente los niveles de precipitación que hemos tenido aquí en la ciudad de Río Bamba. Las autoridades se mantienen alerta debido a los pronósticos de lluvias para las próximas horas.